¡Hola amigos! Espero que estén increíblemente bien. Yo soy Jessica, bienvenidos a este su canal. Y el día de hoy estoy súper feliz. Primero que nada, uno, ustedes van a decir qué onda Jessica con el fondo de acá atrás. Pero es que no estoy en mi casa, estoy en Canadá, exactamente, en Vancouver. Y es que me encanta, es uno de mis lugares favoritos en este planeta. Y si tú estás ahí, me estás viendo y eres de Canadá, y si me ves, salúdame. Me encanta conocer gente nueva. Acá abajo te dejo mi Instagram para que veas a cada momento, en casi un instante, dónde estoy. Porque me encanta subir historias. Así que bueno, número dos. Les voy a recomendar un restaurante que está aquí, cerca del hotel. El hotel donde me estoy quedando está cerca del centro, está en el centro de Vancouver. Así que está por ahí. Se llama Antojitos Mexicanos Méxicas o algo así. En verdad, aquí abajo les voy a dejar también el nombre completo, la dirección y todo, porque está increíble y me encantó. Y en verdad, yo, México lindo y querido, si muero lejos de ti, voy a llorar horriblemente empezando por la comida. Y, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Número tres. Vamos a estar presentando la paleta de NYX Cosmetics, que es Off Tropic. Y es que hay dos paletas, pero esta la amé con todo mi ser. Me encantó. Así que del uno al cinco, le doy un cuatro. Me encanta el diseño. Me encanta que no pesa. Esta paleta no te está con animales, pero como todo en la vida no puede ser perfecto. Esto no tiene espejo y a mí, en lo personal, mi gusto, yo, Jessica, me encanta que tenga espejos, porque no sabes. O sea, X, te puedes estar maquillando en cualquier lugar y con el espejo es y ya está. Y esta no lo tiene. Pero no por eso deja ser bello. Me encanta el material. O sea, por eso no le doy el... Por ese pequeño detalle no le doy el cinco, pero de ahí en fuera todo visualmente me gusta esta paleta. NYX es una marca que ya había probado. Me encanta. Y sobre todo que no testa con animales. Y vean qué sombras increíbles. Este look que me hice... Tin, 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 tin. Yo puedo ser ridícula. Esta paleta, más bien este look que me hice, es con este... No tiene nombre, así que le vamos a poner que este es el rojo trópico con un par de gotitas de naranja. Y en la parte de abajo me puse este que es rosa. Y en general están increíbles los tonos. Ese swatch no se va a alcanzar a ver muy bien. Yo... No, ahorita se los enseño. En verdad les voy a poner aquí una botillo o... No sé, gente, una vez se los enseño. Vean. O sea, visualmente me gusta cómo se ve. Unos resaltan más que otros. Por ejemplo, pues aquí hay un amarillito que casi no se ve. Pero por ejemplo, el neón, el verde y todo eso me gustan. Ustedes saben que es muy diferente el swatch que se hace en el brazo a cómo realmente se comporta la sombra ya una vez en los ojos. Así que, en lo personal, ya me... Ustedes lo están viendo. Ya me lo puse, ya me maquillé. Me gusta mucho. La fórmula está increíble. Es muy fácil de manejar. Ustedes me siguieran en Instagram y si me siguen, se darán cuenta de que luego nos pintamos juntas. Y echamos que sí el chisme completo y qué onda con las sombras y... Y la, 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 la. Entonces, sí, me encantan demasiado las sombras. No sé cómo llamar a esta sección porque ya está la sección de no al mal gasto y todo eso en el canal de Nena. Nena, si me estás viendo o si vas a ver este video algún día, en verdad, me inspiraste, me llegaste al corazón. Pero, pues nada, o sea, me encanta demasiado estos me costaron 24 dólares canadienses y cada peso que pagué por ellas me encantaron. Para mí valió la pena y te las recomiendo. O sea, son sombras que en verdad las vas a utilizar, que en verdad te van a gustar y que no te vas a arrepentir de ellas. Así que en este, en este, en este canal solamente yo, yo gasto, pruebo y si funcionan las cosas te las recomiendo. Para que tú no gastes, para que tú no te enojes por cosas que no funcionaron. Así que, ¿qué te puedo decir? Es increíble, cómpralas, me gustaron demasiado y sé que a ti también te van a gustar. Te mando muchos saludos, no olvides compartir. Si te gustó este video, dale like y vamos a hacer una comunidad más, 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 cada vez más grande. Te mando muchos saludos y gracias por estar aquí. Besitos y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.